Bueno, hablando de jerarquía, jerarquizamos esta edición de Sportia presentando a Juan Pablo Marrón desde Avellaneda, está esperando por la práctica de Racing, del puntero del campeonato. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Pablo? Infinitas gracias por el elogio, el saludo para José y también para Bárbara, aquí estamos. Bueno, me pone muy feliz. Aquí estamos en Racing, esperando por el comienzo del entrenamiento, todos los jugadores en zona de vestuarios, aquí todavía no han empezado a practicar, en lo que son, como venimos marcando, días de mucha ansiedad, días de muchísima gente en la cercanía a Racing. Ayer observamos la gran cantidad de socios que se han acercado, era un club de fans Racing en un momento. Había un montón de gente por el hecho de conseguir una foto, de conseguir una firma, un momento muy agradable. Bueno, esto también lo genera Diego Milito, esto también lo genera Ezequiel Videla, lo genera su entrenador. Bueno, es el momento de Racing, sin lugar a dudas, y se vive en el día a día, en cada entrenamiento de Racing en el último mes, pero sobre todo en la jornada de ayer, se han vivido momentos muy especiales en la relación con el socio, con el hincha de Racing. Sí, la confianza a Juan me parece que también la genera Sebastián Saja, porque lo escuchábamos hace un rato, en la nota que dio contigo allí, ayer en Estudio Fútbol, hablaba de la solidez de este equipo y lógicamente que tiene el campeonato en sus manos Racing ahora. Exactamente, uno de los hombres, Sebastián Saja, que con mayor humildad se muestra ante el público que siempre aquí lo viene a buscar, viene a tomarse fotos, viene a pedirle un saludo para un cumpleaños. Bueno, hasta los momentos más difíciles, Saja ha mostrado esta predisposición. Bueno, es uno de los líderes del plantel. Y hay confianza, Racing se ha manejado así, sobre todo en el último mes. Nosotros hablamos permanentemente del cambio mental que ha sufrido este equipo, del punto de inflexión que hizo después de la derrota frente a Argentinos Juniors, del click por el cual ha atravesado, y ahora deberá tener su mayor desafío, que es el manejo de la ansiedad de cara al cierre del campeonato. El manejo de la ansiedad que también tiene que ver con muchas cosas que suceden en Racing, que todavía debe confirmar un horario para el partido frente a Godoy Cruz de Mendoza. Ayer nosotros dábamos el anticipo de que podía jugarse 20-30, el rumor de las 20 también es creciente. Un partido que tiene pinta de jugarse de manera nocturna, teniendo en cuenta el movimiento eleccionario, porque Racing define su futuro político en los próximos días, será el mismo día en el cual pueda definir la consagración de un campeonato después de 13 años de ausencia en cuanto a títulos. Así que ustedes imagínense lo que son las horas de Racing con el correr de los días en relación a todo lo que se define, en relación a todo lo que viene. Me parece, Juan, que mencionabas una palabra, click, que ha sido la clave para esta campaña de Racing, pero de un Racing en general. Porque me parece que ese click lo hizo el equipo y ese click lo hizo el hincha de Racing también. Mirando en el arranque del torneo de reojo a Diego Coca y a varios de los jugadores que habían llegado y después tanto el propio Coca como este plantel de la academia demostró que estaba para cosas importantes y poco a poco se fue haciendo cada vez más sólido. Y me parece que este click ha sido una de las claves de este momento de Racing, como bien señalabas vos. Exactamente. Hubo un partido que fue un punto de quiebra importantísimo, que fue el juego frente a Newell's All Boys de Rosario en esta cancha. Racing venía muy cuestionado, venían cuestionados los jugadores, venía cuestionado el entrenador, señalado por un montón de situaciones. Mostró un compromiso y un empeño tan grande en aquel partido de este equipo. Y la gente supo responder desde el vamos, porque todos pensamos que el cuestionamiento iba a estar desde el minuto cero. Y la gente mostró un apoyo. Sabía, en este cambio de mentalidad que también tiene el hincha de Racing, que mediante el apoyo por ahí se podía lograr algo más. Venía de un descrédito muy fuerte el equipo anterior de Mostaza Merlo, de un decimoctavo lugar. Venían de campañas que no habían sido del todo buenas, más allá de los 62 puntos de Luis Ubeldía, pero en el modo que se fue también fue bastante incómodo. Entonces, aquel partido significó un quiebre. Coca lo supo resaltar. De allí en adelante fueron todas buenas, absolutamente todas buenas. El momento de Bou, el rendimiento de Videla, encontrar la dupla de centrales en Lolo y en Cabral, la resurrección de Sebastián Saja, la aparición de Milito tras ser lesionado, dar vuelta a un partido como el de Boca. Bueno, un montón de situaciones que generaron un clima extraordinario de cara a lo que es el cierre del campeonato. Este Racing positivo, ¿no? Que vienen denominando desde adentro. Y que la gente también lo ha interpretado bastante bien. Exacto. Es una de las características. Esto que ha surgido en las redes sociales, que en algún momento parecía algo que, bueno, iba a quedar allí, ha atravesado y ha llegado hasta el plantel, ha atravesado cualquier situación que uno podía imaginar. Bueno, es una muestra de optimismo, tal vez un poco desmedido, es una defensa ante algunas situaciones en las cuales Racing ha caído. Bueno, aquí este club siempre ha sido culpado de cierto pesimismo también, por cosas insólitas que le han ocurrido en los últimos 40 años, más allá de la celebración del título del 2001, la Supercopa del 88. Ese cambio de mentalidad o esa intención de poder empezar a moderar algunos pensamientos negativos, sin lugar a dudas que para Racing termina siendo un cambio muy positivo. Y esto que vemos en las redes sociales acerca del numeral Racing Positivo, se ha instalado también en el cuerpo técnico, se ha instalado en los jugadores, se ha instalado en los socios, en los hinchas de Racing. Y bueno, por lo menos ahora viene dando resultado, no es engañarse, no es no ver la realidad, sino tal vez enfrentar situaciones adversas desde otro lugar, desde otro lado. Acostumbrado a un club, a muchísimas penurias, a Racing le ha pasado absolutamente de todo a lo largo de 111 años de historia. Bueno, tal vez dar el salto de calidad en lo mental y en lo anímico, a modo de contagio, hoy se puede hablar tal vez de otra visión para lo que Racing vive en el día a día. Juan Pablo, en un rato seguimos hablando de Racing, ¿crees? ¿Están pasando los jugadores por detrás tuyo, Juan? ¿Son ellos? Sí, señor. Muchos se dirigen a lo que tiene que ver con la cancha auxiliar. En realidad van al gimnasio Jorge Camba, también al polideportivo, donde Racing desarrolla los partidos de básquetbol. Bueno, allí se realizan algunos movimientos precompetitivos antes de que empiece el entrenamiento, o él mismo puede llevarse adelante así. Así que detrás nuestro están pasando jugadores de la academia, que están en zona de vestuarios y que se van moviendo para ese sector. Bueno, muy bien. Gracias, Juan Pablo, como siempre. Un placer tenerte. Gracias. Igualmente estar y después iremos ampliando varios temas a lo largo de la mañana. Dale, por supuesto, el tema político, esperando las elecciones justamente el mismo día del partido. El domingo 14 de diciembre lo charlamos un rato con Juan Pablo Marrón, que está en vivo desde la práctica de Racing en Avellaneda.